Música Si el ritmo te lleva a morir la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper No lo miro como se ve, la piel ya la llevo mis bienes Yo soy la reina de los bienes, mi riente no sé de qué vea Ni nadie si el ritmo está en tu cabeza, ahora suelta a ti, mueve los pies Me encanta cuando lo hago buena, empezamos a subir de ti Yo a mi riente siempre le ve, la piel ya la llevo mis bienes Yo soy la reina de los bienes, mi música nos tiene fuerte, bailando y se baila así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!